Nomás de la África hay que para hacer esta calle. No hace falta tener un buen de librita. No hace falta tener una maceta grande. ¡Dévesse esa boca cojada! Mírate los trozos que ha levantado en la de un traía. ¿Agrado? Quizás este es el que se tiene que cambiar de profesión. ¿Y cómo? ¡Si es que no la me dejó sin nada! ¡Pam! 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 No son imitaciones. Son imitaciones. Vamos, anda, vamos a buscar un traía. O sea que seríamos pasureros por un traía. ¡Pam! Aplausos